Me andamos a subir en la área Seguramente le debo la copia ¿Quién es el marido? Yo pensé que no saliera el coche El peinamiento del coche El peinamiento del coche ¿Dónde andas? Aquí en Barcelona Aquí en Barcelona Aquí en Barcelona Un saludo para mis abuelos Un saludo para mis abuelos El capitán del barco Fidel Y el segundo a bordo Sergio El bailador Un saludo para mi El peinamiento del coche El desayunado El desayunado Y además la un saludo Deberio, el desayunado Todo está aprendiendo El desayunado El desayunado Gracias.